...conforme de lo que está haciendo el presidente, porque hoy nosotros, nosotros como autoridades, estamos para velar... ¡Sí! ¡Claro! ...señores, estamos para apoyar una cosa. Nosotros venimos a servir al pueblo y no servirnos del pueblo, señores. ¡Sí! ¡Claro, Mariana! ...se encuentra el presidente auxiliar de San Juan Tecla, que en un momento va a hacer uso de la palabra. Gracias, señores. ¡Claro, Mariana! He tenido amenazas por parte de un compañero que tiene una constructora acá, que en su momento, en los momentos de campaña, cuando estuvimos en campaña, yo fui una de las personas que le dijo al señor presidente Mariano Solís, que constructoras te apoyan. Porque sabemos que detrás de una buena campaña hay un buen trabajo detrás de los constructores. Detrás de los, disculpe, detrás de los constructores. Esa fue mi inconformidad, porque llegó un cierto tiempo que yo le dije, y fue su molestia. Y hoy que estamos ya a cinco meses de gestión de trabajo, aparece otra constructora. Entonces, esa constructora, por medio de esa persona, él me dijo que por hacer cosas que no iba a hacer, que no son ciertas, que él me podía demandar. Yo le dije, señor, haga usted lo conveniente, demándeme a donde usted quiera. Pero usted no es nadie aquí, usted es ajeno al municipio, señor autoridad. O sea, las amenazas que ha recibido han sido de demandas. De demandas que me iban a demandar no sé a dónde. Y pues yo estoy dispuesto a todos, señores, y voy a seguir dando la cara porque... Las amenazas de muerte que recibiste. Tengo unas amenazas también que me mandaron unos anónimos, un papel, pero, desgraciadamente, en su momento a lo mejor se los voy a mostrar, si todavía los tengo. Pero si es que no, pues una palabra dice todas las cosas, no, señores. Entonces, estamos dispuestos a todos a ver mis compañeros y yo. ¿Desde cuándo ha sido amenazado? Queremos protección para su familia. Claro, claro, que mi familia va a tener protección, pero al igual mi familia se encuentra en casa. Y yo, justamente, por así que... ¿Por qué piden la destitución al presidente? Estamos pidiendo la destitución al presidente por anomalías, por los trabajos que no se han estado gestionando bien. Por facturas impradas, porque las cosas que ha hecho, él es autónomo de sus cosas y sus propios... sus propios, este... decisiones que él toma. O sea que nosotros, hasta los últimos tres cabellos, estábamos la mayoría, desgraciadamente... El dinero dice muchas cosas. ¿Qué cargo ocupa usted aquí? Soy el vendidor de hacienda y vendidor público, pues lo que me dicen una cosa, yo por unos pinches cuantos pesos, no vendo a mi pueblo, señor. ¡A huevo que no! ¡A huevo que no! Gracias.